Que suele ese bolero Triste, bolero triste Como no estoy yo Que me acompañe a esta amargura Que me ha causado un gran amor Suena nomás, suena Bolero, rocolero Por eso suena nomás Suena bolero, rocolero Yo no pensé perderla nunca Pero ya ves, ella se ha ido Yo que pensé crear con ella Un mundo nuevo lleno de amor Por eso suena, bolero triste Quiero en tus notas sentir dolor Quiero decirle que en su cariño Se ha llevado mi corazón Suena nomás, suena Bolero, rocolero Por eso suena nomás Suena bolero, rocolero Yo no pensé perderla nunca Pero ya ves, ella se ha ido Yo no pensé perderla nunca Yo que pensé crear con ella Un mundo nuevo lleno de amor Por eso suena, bolero triste Quiero en tus notas sentir dolor Quiero decirle que en su cariño Se ha llevado mi corazón Suena nomás, suena Suena bolero, rocolero Por eso suena nomás Suena bolero, rocolero Por eso suena nomás Suena bolero, rocolero ¡Gracias por ver ! ! Gracias.